Las cosas no van bien. Que los niños se encuentren casquillos de bala en la calle es inaceptable. Rescatemos la seguridad de Sonora sin miedo. Hagamos que lo bueno pase con leyes y orden, no con ocurrencias. La seguridad para Sonora va que va. El PRI se resuelve. Vota PRI. Vota PRI.